Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil Empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será, la vida cambia y cambiará Sentirás que el alma vuela Por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se puede Quintarse la cara, color esperanza Quintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se puede Quintarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se puede Quintarse los miedos, sacarlos afuera Quintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se puede Quintarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se puede Quintarse la cara, color esperanza Quintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Tentar al futuro con el corazón Do you know that there's still a chance for you? Cause there's a spark in you You just gotta ignite the light And let it shine Just on the night Like the 5th of July Cause baby you're a firework Come on, show them firework Make them go ah, ah, ah As you shoot across the sky Baby you're a firework Come on, let your colors burst Make them go ah, ah, ah You're gonna leave them all in awe You don't have to feel Like a waste of space Your original Cannot be replaced If you only knew What the future holds After a hurricane Comes a rainbow Maybe a reason why All the doors are closed So you could open one That leads you to the perfect road Like a lightning bolt Your heart will blow And when it's time you know You just gotta ignite the light And let it shine Just on the night Like the 5th of July Cause baby you're a firework Come on, show them firework Make them go ah, ah, ah As you shoot across the sky Baby you're a firework Come on, let your colors burst Make them go ah, ah, ah You're gonna leave them all in awe Boom, 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 boom Even brighter than the moon It's always been inside of you And now it's time to let it through Cause baby you're a firework Come on, come on, show them what you're worth Come on, show them what you're worth Make them go ah, ah, ah As you shoot across the sky Baby you're a firework Come on, let your colors burst Come on, let your colors burst Make them go ah, ah, ah You're gonna leave them all in awe Ah, ah, ah Boom, boom, boom Even brighter than the moon Moon, moon, moon Boom, boom, boom Even brighter than the moon Moon, moon, moon Bailan las flores al amanecer Siente la lluvia del cielo caer Abre tus alas Tus sueños ya quieren volar Sé quién quieres ser Brilla en donde estés Escucha bien tu corazón Cré Atrévete Pinta tu mundo de rosa pastel Creen tu talento es tuyo el pincel Con magia y destello al manto estelar volarás Sé quién quieres ser Brilla en donde estés Escucha bien tu corazón Cré Cré Sólo cré Atrévete Atrévete Vuela a la cima de tu libertad Suelta tus miedos Suelta tus miedos Lo vas a lograr Sé quién quieres ser Brilla en donde estés Escucha bien tu corazón Cré 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 Vive tu canción Canta lo inspiración Escúchate no pierdas fe Cré 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 Atrévete